Hola bombones, como estamos, vamos a dar vuelta a la cámara como siempre, como puede ser, como puede ser que a esta altura de mi vida me siga pasando lo mismo y siempre que la doy vuelta quedo bien, ahí quedo, bueno, chiquitos hoy voy a resolver un par de ejercicios de límite más o menos porque esto me lo han pedido ahí en el canal en algunos comentarios, cuando subí uno de integrales me pidieron que hiciera algunos de límite como no fue muy específico, que clase de límite, bueno, voy a resolver algunos ejemplos como para que se den cuenta en este caso he elegido, dice que el límite cuando la variable x tiende a menos 2, o sea se acerca a menos 2, no es que valga menos 2 o sea se acerca a menos 2, de la función racional x cuadrado menos 4x sobre x cuadrado más 3x más 2 si yo supongo que x vale menos 2, al darle menos 2 acá menos 2 al cuadrado me queda 4, ¿o cierto? menos, me va a quedar más 8, me va a quedar 4 y abajo va a quedar 0, si reemplazo me daría infinito así que vamos a hacer una pequeña reforma, a este le vamos a poner un 2 ahí, porque tengo ganas de pelear por ustedes así que le voy a cambiar un 2 para que me quede un 0 sobre 0, ¿bien? si yo reemplazo menos 2 acá entonces tendría 4 acá me quedaría, estamos haciendo un más ahí me quedaría menos 2 por 2, menos 4 y abajo si reemplazo al menos 2 tendría menos 2 al cuadrado más 4 menos 6 más 2 arriba me quedaría 0 y abajo 0 esto es una indeterminación 0 sobre 0 que hay que tratar de salvar como ven le he ido arreglando como para que me dé 0 sobre 0 que son las dificulturas entonces ya sabiendo que este límite así planteado es una indeterminación porque el menos 2 no perfece al dominio o sea, de la función porque anula abajo y de arriba esto es lo que se conoce que tengo una indeterminación 0 sobre 0 y hay que tratar de evitar, ¿verdad? de alguna manera para eso, conociendo los casos de factoreo si yo el polinomio de arriba, que está como numerador aplico el primer caso de factoreo que es acá la X, factor común me quedaría X más 2 recuerden que en el factor común si divido X cuadrado por X me da X y si a 2X lo divido por X me da 2 en el denominador X cuadrado más 3X más 2 es un polinomio de segundo grado o sea, aplicando la fórmula esa de segundo grado menos B más B raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 A por C todo sobre 2 por A voy a encontrar las dos raíces X1 y X2 entonces lo podría factorizar como X menos X1 por X menos X2 o bien haciendo uso de la calculadora que es lo que voy a hacer yo para resolver cuadrática con este modelito pum 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 me meto en modo de equation entonces que es 3 y la de segundo grado que sería 3 también ingreso el coeficiente A que vale 1 ingreso el B que vale 3 ingreso el C que vale 2 y esto me quedaría X1 vale menos 1 o sea, el X1 vale menos 1 y el X2 vale menos 2 o sea que esto lo puedo escribir como X más 1 porque hay que cambiar el signo al menos por menos me queda más por X más 2 menos 2 por menos me queda más 2 entonces lo anoto factorizado acá diría que esto es igual al límite entonces cuando X se acerca menos 2 en vez de poner su polinúmero numerador lo pongo factorizado que sería X por X más 2 y abajo en vez de poner esto pongo X más 1 por X más 2 en este momento puedo simplificar esto por esto ¿por qué puedo simplificar? porque yo me estoy acercando a 2 no es que le esté dando el valor menos 2 o sea, son números muy cercanos a 2 que sea por izquierda o por derecha pero me estoy acercando entonces en el límite yo puedo simplificar eso entonces me va quedando el límite cuando X tiende a menos 2 de X arriba sobre X más 1 abajo y una vez que tengo eso eso reemplazo me quedaría menos 2 sobre menos 2 más 1 esto me quedaría menos 2 sobre menos 1 que me daría 2 o sea que realmente el límite al que tiende esta función cuando X se acerca a menos 2 es 2 ¿bien? si la quisiesen representar recuerden que cuando yo me acerco a 2 por X la función va a tener una lagunita pero su límite va a ser 2 esto podrá continuar continuar pero el límite vale 2 aunque el valor de función para X igual a menos 2 no exista porque es una lagunita ese es un ejemplo de cómo salvar una indeterminación como sé que muchos de ustedes no recuerdan los casos de factoreo una trampita de esto como son polinomios es dividir tanto el numerador como el denominador por la regla de Ruffini por... tomen este menos como la flecha como si fuese un menos o sea lo dividen al de arriba por X más 2 y al de abajo por X más 2 ¿ves que es lo que he hecho? y después una vez que ya tengo la división voy a hacer el ahí puedo simplificar haciendo la regla de Ruffini tanto arriba y abajo dividiéndolo siempre X menos el numerito al que tiende ahí bien ese es un caso especial de resolución del límite otro límite que suele a veces complicar la vida son los que involucran a funciones trigonométricas hay una propiedad que se llama límites notables que dice que el límite cuando X tiende a 0 del 0 de un número K por X sobre K veces X eso me da 1 bien o al revés también el límite cuando X tiende a 0 de la tangente de K por X sobre KX también me daría 1 y otro límite notable importante que se tiene que aprender es que el límite cuando X tiende a 0 del 0 de KX sobre X esto me termina dando K bien ya conociendo esos 3 límites que se llaman notables voy a resolver uno medio raro supongamos que nos piden resolver el límite cuando X tiende a 0 del 0 de 5X sobre 2X bien para que esto valga 1 esto debería haber sido un 5 o bien es un 2 así que como no lo tengo lo que voy a hacer es un par de artificios matemáticos para que aparezca yo tengo seno de 5X arriba ¿ven? entonces abajo debería tener un 5 o sea que voy a poner un 5 si lo pongo dividiendo también lo tendría que poner multiplicando y este 2X de los 2X el X lo voy a poner acá y el 2 lo voy a poner ahí ¿me explico? entonces por la propiedad de los límites que dicen que el límite de un producto es igual al producto de los límites esto lo puedo escribir como el límite cuando X tiende a 0 entonces del 0 de 5X sobre 5X por el límite cuando X tiende a 0 de 5 medios esto por la propiedad de los límites notables que es esta de arriba me daría 1 y acá el límite cuando X tiende a 0 de 5 medios es 5 medios porque no está la X entonces el resultado me termina quedando 5 medios o sea que el límite de esta expresión sería 5 medios bien ahí tienen otro ejemplito de límite como para que vayan teniendo presente la hora de poder resolver bueno espero más o menos cumplir las expectativas de estos chiquitas que me comentó y si hayan algo en particular que sea más explícito cualquier problema o duda que tengan yo les recomiendo que me manden un correo electrónico a conceptosanrafael arroba gmail punto com ya se los escribo en con seminúscula por supuesto concepto sanrafael todo junto como el arcángel arroba gmail punto com y ahí ustedes me piden cuál es la duda y tratamos de hacer un pedido en circunstancia chicos desde el año muchas gracias los veo a la próxima gracias 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 Gracias.